El gobernador Ricardo Gallardo Cardona gestionó con el senador Napoleón Gómez Urrutia la entrega del Teatro Alarcón al Estado, actualmente en posesión del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y este puede ser rehabilitado y reacondicionado por el gobierno estatal para reabrir sus puertas al público. La solicitud se realizó durante la presentación de San Luis Potosí del libro El triunfo de la dignidad del senador Napoleón Gómez Urrutia, que trata sobre su exilio político y retorno al país, donde narra las coincidencias con el proyecto político, económico y social de Andrés Manuel López Obrador, de las cuales surgió una alianza y el apoyo del entonces candidato presidencial para que el líder minero llegara al Senado de la República en el 2018. Que San Luis Potosí pueda recobrar el Teatro Alarcón, que pueda reabrir sus puertas, que lo rescatemos, exclamó Gallardo Cardona en el evento celebrado en el Museo Francisco Cossío. Y además aprovecho también porque quiero hacerte una petición al sindicato y a su persona para que San Luis Potosí pueda recobrar el Teatro Alarcón, que lo pueda abrir a las puertas, y a los puertas, y sabemos que juntos lo podemos lograr. Como respuesta, el representante del Movimiento de Regeneración Nacional Morena señaló que el Teatro Alarcón sería entregado al gobierno de San Luis Potosí a través de un convenio de comodato para que el Estado, a través de sus instituciones, como la Secretaría de Cultura, lo administre y pueda utilizarlo en beneficio de la comunidad y tanto potosinas, potosinos y visitantes puedan disfrutar de su esplendor. El Teatro es propiedad del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y nosotros hemos platicado con el gobernador para firmar un convenio de comodato que el gobierno del Estado, la Secretaría de Cultura y las instituciones que quieran utilizarlo lo puedan hacer para obras de beneficio para la comunidad, espectáculos, lo que sea. Es un gran teatro, es patrimonio de la humanidad, pero nosotros queremos que se administre bien por el gobierno del Estado y estamos en la mejor disposición de hacerlo. Precisamente quedé con el gobernador de que le enviaría ya el proyecto de comodato que tenemos. La próxima semana se enviará el proyecto de comodato que elaborará el Sindicato Nacional Minero para que se revise y se pueda firmar el convenio a la brevedad, ya sea en la Ciudad de México o en la capital potosina. El majestuoso Teatro Alarcón fue construido en el año de 1827 por el arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras, oriundo de Celaya, Guanajuato. La influencia del artista con coliseos europeos hacen a este recinto único en México. En él, el expresidente Benito Juárez celebró su cumpleaños cuando instaló el poder en San Luis Potosí. Además, fue el escenario de la exponencial soprano y compositora Ángela Peralta, conocida como el Ruiseñor Mexicano, y ahora volverá a ser el lugar de eventos culturales en el gobierno de la gente. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.